¡Hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy tenemos un meta episodio de podcast en donde hablaremos de cómo hacer uno y su importancia. Antes de presentarlo, a nuestro invitado, obvio, si te gusta este podcast, por favor suscribirte y activar las notificaciones, así no te perdés de ningún episodio. Y sabías, Francisco, que eso ayuda un montón al algoritmo. Obviamente, los que están suscritos le dicen al algoritmo, ¡eh! Este podcast es bueno y lo hace rastrear mejor. Así que ahora sí te voy a presentar. Vamos a hablar con Francisco... Con Francisco David Verdugo. Es Head Distribution en DBA Capital, una compañía de inversiones con más de 10 años de experiencia ¿Qué se diferencia? Por el análisis, investigación y viajes para captar tendencias. Pero hoy no venimos a hablar de DBA, no, no. Lo invité para conversar sobre animales financieros. Un podcast que entiende que lleva más de 30 episodios con el propósito de mejorar los hábitos financieros y no financieros de sus oyentes para que puedan tomar mejores decisiones, obviamente, financieras. Vamos a conversar sobre cómo hacer un podcast y cómo aporta tu marca personal y cómo podés crear una máquina de contenido. El santo grial del contenido es el podcast hoy día. ¿Qué tal, Francisco? Bienvenido a Marketing para David. ¿Te presenté bien? ¡Ey! ¿Qué tal, Javier? Qué bueno estar acá después de escucharte tantas veces. Y sí, la presentación está perfecta. Está buenísimo como lo introdujiste. Yo estoy esperando mi dato freak. A ver, como sos oyente de Marketing para David, justo era la pregunta que seguía. Para conocerte un poco mejor, ¿por qué no te contás algún dato freak tuyo? Creo que es lo único que hablaba cuando salí de la universidad a tratar de buscar trabajo. Llegaba a la entrevista y les decía, bueno, sí, salí, soy ingeniero comercial de la Orfibáñez, pero traté de ser tenista, jugué con Del Potro, le partí ganando, después me ganó muy fácil. Así que, y de ahí nada. Me ofrecía trabajo nomás porque la historia era demasiado buena. Así que por ahí mi dato freak. Sí, sin duda, un buen dato freak. Ahora vamos a meternos de una a la entrevista. Y voy a partir preguntándote, ¿qué cojones es Animales Financieros? Animales Financieros es un podcast que nació un poquito entre buscar ideas de cómo contarle a la gente cómo podía manejar su plata, pero sin tratar de vender recetas. De alguna manera, algunas cosas las fuimos descubriendo en el camino, pero partimos de la teoría de somos humanos y somos humanos muy animales, que nuestras emociones a veces nos juegan en contra y gastamos más de lo que deberíamos que fijamos en el presupuesto, tenemos tentaciones, nos cuesta generar buenos hábitos y abordemos el mundo de las finanzas para que la gente pueda manejar su plata lo mejor posible desde ahí. No desde, haz un presupuesto, gasta el 10%, etc. Fuimos mutando un poco, como te decía, pero desde entender esa base de todos los meses nos vamos a comportar distintos, acompañemos a las personas y de alguna manera tratemos de ser un poquito psicólogos financieros en este camino larguísimo del ahorro y la inversión, porque esto nosotros creemos que no es de un día para otro, no hay recetas para hacerse rico rápidamente. Así que juguemos un poquito ese rol con lo que ya hemos aprendido en el tiempo entendiendo que nosotros mismos nos vamos a seguir equivocando y tenemos que seguir aprendiendo para poder transmitir eso lo mejor posible. ¿Qué los llevó, porque lo haces con tu partner Pablo, ¿qué los llevó a crear este podcast? Siempre habíamos tenido la curiosidad de cómo poder transmitir lo que ya habíamos aprendido a los porrazos en términos de finanzas personales y de alguna manera todo lo que analizábamos, por lo que tú decías, DBA, pero dijimos hagamos algo un poquito más personal, que no depende de DBA, el podcast no depende de DBA, tenemos nuestra propia línea editorial y cómo entre los dos generamos una, seguimos desarrollando nuestra relación como amigos, como humanos y hagámoslo de manera entretenida y creemos que eso puede generar algo en la gente que lo quiera escuchar, que lo quiera compartir, para que al final este fin de que ojalá todos manejen muy bien su plata, porque quizás es medio fome escucharlo o ver el mundo como lo veo yo, pero lamentablemente nuestra vida es un sinfín de hitos financieros que no va a parar nunca y que tenemos que saber manejarlos lo mejor posible. ¿Sabes lo que me llevó a mí a crearlo? Estaba pensando, este es el episodio como, ya estamos a punto a llegar al, este es el 101, este es el episodio 101. Y, o sea, partió hace 101 semanas más o menos, porque hay semanas que hemos grabado más de uno, sobre todo cuando me voy a ir de vacaciones, quise irme de vacaciones y dije, bueno, tengo que parar con esto, pero no quiero que el show se detenga, así que grabamos por anticipado. Y había partido escuchando podcast, y empecé a escuchar podcast y no podía creer la cantidad de valor que extraía de esos episodios. Y lo consumí en esa época, iba a trabajo presencial, me trasladaba en auto principalmente, pero el taco me demoraba al menos 45 minutos en llegar, casi la duración de un episodio, y en vez de escuchar las noticias que te pudren la cabeza, digamos, no, 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 te generan valor, me puse a escuchar podcast. Y me acuerdo de llegar a las reuniones con clientes importantes, en ese momento eran clientes grandes, y el podcast me había dado la letra para partir una buena reunión con un tema interesante. Decía, esto es, esto es genial. Y empecé a acceder a las mejores mentes del planeta, digamos, en términos de lo que se te ocurra, están ahí, tienen su podcast. Y escuché podcast mucho tiempo, y en un momento como que vi, ah, mirá, hay una aplicación que se llama Anchor FM, que es del teléfono, podés grabar, y me puse como a hacer un log, empezar a grabar como pensamiento, se llamaba Notas Mentales. Uy, aprendí algo y lo grababa ahí en el podcast, y me acabó súper mal eso, digamos, pero los dejé ahí durante bastante tiempo. Hasta que, un día, ya trabajando remoto, con Salvador, que es el que produce este show, y que lo conocés, a Salvador y Delfina, a su novia, me dicen que ellos estaban por empezar un podcast, porque Delfina había trabajado muchos años en radio, sobre nómadas digitales, y yo dije, no, 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 o sea, sí, háganlo, pero yo también quiero uno, hagamos el mío, hagamos el mío, hagamos el mismo, el mío, y así nos mandamos, estuvimos negociando un tiempo y demás, y ahí nos mandamos, y ahí no paré. Porque no sé si les pasa, ahora vamos a hablar de tu formato, pero lo que me pasa a mí, o sea, este formato, el de entrevistas, es espectacular. David, escucha, es espectacular. Porque el invitado, en este caso, Francisco, medio que te hace el episodio. Te lo hace, te entrega el contenido, va a hablar, va a tratar de decir lo más interesante y valioso posible. Me da la oportunidad a mí de hablar con Francisco, que no siempre tengo oportunidades, pero ahora tenemos una hora en donde nos vamos a concentrar, entonces generas networking, conoces mejor a la otra persona, no sabía ese dato freak que ha jugado con el potro. Y te obliga, además, a concentrarte en algún tema y aprender sobre ese tema. Entonces, tener esto, es un privilegio, una hora a la semana, poder hablar con alguien cool, hablar de un tema que te interesa. Y acá el hack, para mí, más importante, para los que no se animan a partir, es, da lo mismo que no lo escuche absolutamente nadie al podcast durante un año. Recién después de un año, revisa las métricas, si querés. Pero hay solo valor en vos hablando con una persona y de paso, lo grabamos. Y ahora estamos innovando, lo estamos streameando. Antes no lo streameábamos. Así que esa es mi historia de origen. Oye, dijiste muchas cosas muy interesantes. Para ti, como fue quizá un poquito de inspiración, escuchar podcast de terceros o no ocupar este tiempo en el auto para escuchar noticias, que las noticias están hechas para que esos titulares vendan, no para entregarte valor necesariamente. Y eso, como en nuestra mente humana, los periodistas lo saben y te tiran más información negativa que positiva porque eso vende más. Entonces, vámonos para el otro lado, del que nos entreguen valor. Y creo que ahí hay algo súper importante, que hay mucho valor en inglés. Y no a todo el mundo le gusta ni leer inglés, ni escuchar inglés. Por lo tanto, hacer esto en español, creo que tiene un valor per se, de que mucha gente estaba quedando fuera de los podcasts. Y tratar de hacerlo bien está llegando a gente que lo necesita y que tiene hambre de aprender. Y para ti, como fue un poquito de inspiración, todo ese mundo, yo creo que parte de los podcasts que más empecé a escuchar fue el tuyo. Y ahí un día con Pablo me dice, oye, hagamos un podcast. Y le dije, ya, pues hagamos un podcast. Y ya el otro día en la mañana, había hecho lo que dijiste tú, había abierto la cuenta de Anchor, le había dicho, oye, esto es así, así. Llamé a un amigo que carreteábamos de toda la vida y yo sabía que se movía en este mundo audiovisual. Y le dije, Rorris, ¿cuánto me cobráis por hacer esto? Vale, partamos lunes. Y no esperemos más tiempo, porque la procrastinación si no puede ser infinita. Hay que partir. Y como decís tú, dale, dale, dale volumen y después lo raíz ahí. Ese es obviamente el consejo. No me voy a no partir. Si vos te vas a escuchar mi episodio 1 con un amigo, Juan Pablo Verdier, que al principio además, lo que vas a hacer es uso de tu capital social para tratar de que los primeros episodios vas a llamar amigos, clientes, no sé si clientes, pero la gente más cercana que tengas, donde no te van a decir que no. En mi caso, que es con entrevistas, de nuevo, creo que es el más fácil. Y partir, partir, partir. Porque al principio, efectivamente, no lo escucha absolutamente nadie. Y las repeticiones, el estar haciéndolo, haciéndolo. Yo me acuerdo, recién en el episodio 50, o por ahí, un poquito más adelante, dejé de practicar la intro unas 15 veces. La hacía, la grababa, la grababa, la grababa, la grababa. Por ejemplo, lo que hice hoy en vivo, eso de que te presenté y demás, que la tuve a repetir un poquito, la hacía 15. He llegado a 20 veces grabarla, porque como soy ansioso, la mente va más rápido que la lengua, me trabo, y era terrible. Pero meter la repetición es como el nombre del juego. Entonces, a nadie le interesa, en el sentido de que te dé el síndrome del impostor, o que te dé vergüenza hacerlo. Mirá, no tengo nada interesante para decir, que voy a estar grabando. Vos, dale, que algo interesante va a salir eventualmente. Y sabes que esto se lo escuché al fundador de SamCard. SamCard es una plataforma, una pasarea de pago muy, muy grosa en Estados Unidos. Y el pibe decía, no importa, no importa tu nivel de conocimiento cuando vos estás entregando. Siempre va a haber una audiencia que está un paso atrás tuyo. No necesitas ser mega experto. A esa audiencia que está un paso atrás tuyo, además les gusta a veces hablar con ese que está un paso más, o escuchar ese que está un paso más adelante, no el que está cien pasos adelante. Oye, yo ya tengo una compañía de cien millones de dólares. No, está bien, yo estoy partiendo mi emprendimiento. Dame a alguien que esté un poquito más, sea más cercano, no tan lejos. Sí, es muy impresionante cómo tú tenés que estar en ese mindset de, oye, siempre hay alguien quizás un pasito más abajo que necesita este empujón, un poquito de ayuda, porque si uno trata de hacer el mejor capítulo de la historia como la mente más brillante del mundo, no vaya a hacer ningún capítulo al final. Vaya a grabar, vaya a decir, hoy esto no salió como yo quería, delete, y nunca hay que tener un capítulo arriba. Siempre va a haber alguien que puede necesitar eso que tú ya aprendiste. Ahora, tratemos de no vender humo, de hacerlo bien, de realmente estar comprometidos con generar valor y agregar valor. Creo que eso es algo súper importante y darle volumen. Una pregunta, Javier, porque nosotros cada vez que grabamos un capítulo también grabamos ahí la intro y lo hemos hablado y tiene un motivo especial. Te lo cuento al tiro, pero dime tú, ¿por qué tú lo grabás y por qué no lo grabaste una vez y lo dejaste ahí y lo grabás cada vez? Oh, uno, no me lo había planteado jamás. Podría haber sido una solución, le voy a hacerlo una vez, pero si la tengo que justificar es porque siento que es un poquito diferente cada vez. Si bien digo casi lo mismo, hay variaciones. Entonces, creo que hay algo de valor en ah, se equivocó acá o lo dijo un poco diferente. Así lo justificaría. Bueno, por mi lado y con el lado que hay con Pablo es principalmente por como entrar en el show, entrar como en onda y que a veces nos decimos oye, estáis muy bajo. Tratamos de incluso partir hablando cinco minutitos antes de cualquier cosa para entrar como un poquito en energía. Es súper importante eso de no me siento con un micrófono y me pongo a decir lo que no sé tengo en la cabeza o lo que preparé que tengo en una pautita que sé yo, sino que esto es un espectáculo y vamos a entretener a la gente porque vaya a agregar valor, sí, pero la otra mitad es que los mantengáis a full, entretenido y que no se te vayan porque tenemos mil cosas por hacer entonces los podís perder muy fácil. Mira, hay un par de temas interesantes ahora los voy a comentar cómo lo hago yo y después comentarlo cómo lo haces vos porque nuestros formatos de podcast son completamente diferentes el mío es de entrevistas y el tuyo es con un compañero con Pablo tocando diferentes temas. Lo que yo hago es se crea una pauta yo la estoy leyendo la tengo acá ahí está donde tengo la intro tengo tu bio algunos datos del invitado tengo las primeras preguntas las secciones tengo todo estructurado incluso se lo mandamos al entrevistado y mira así va a ser se improvisa un montón pero al menos hay una estructura entonces no me pierdo siempre trato y esto no lo hacía en los primeros episodios digamos esto lo fui haciendo episodio 30 en adelante de todo el tiempo estar pensando cuál es el valor para David que está escuchando qué puede aprender qué dato práctico puede usar ahora nos vamos a meter en eso por ejemplo hago una pauta te voy a contar cómo invito tengo un email un mensaje especial para invitar a la gente que no conozco que ahora es la mayoría y es tener la pauta la invitación y la edición que en mi caso hacemos mucha postproducción nos dijeron hace un tiempo atrás y fue un elogio un oyente le dijo el problema de tu podcast Javier es que no lo puedo escuchar mientras trabajo porque me distrae y eso en parte no en parte de gran parte de eso es la postproducción que eso ya es otro nivel porque en general se graban los podcasts y como esto que hicimos ahora lo puedes subir perfectamente a Revers a Revers no a Anchor te lo subes a todas las plataformas de podcasting y ahí quedó pero si no le sacas los espacios en blanco no le metes efectos no le metes cortinas no tenés música de fondo memes de vez en cuando es un poco más fob ahora creo que tú me lo dijiste hack ahí voy a ver un hack el hack dale es como invitas a esa sobre todo al principio a esas personas que no saben quién sos y por qué voy a ir a tu podcast porque vos si vas a hacer un formato de entrevistas querés obviamente que el invitado traiga a su audiencia y que sea un invitado que es marketeable digas voy a hablar con fulano o con Francisco Verdugo de DBA ok conozco DBA podría puede ser interesante o el episodio anterior Francisco otro Francisco Francisco un influenciador financiero bueno tiene un montón de seguidores entonces uno asume que va a ser más interesante para audiencia porque ya lo conocen es conocido y ahí tengo un mensaje que fui redactando y fui perfeccionando siguiendo el modelo AIDA de atención interés deseo y acción para que la persona que recibe ese mensaje por LinkedIn principalmente lo hago por ahí no pueda resistirlo o sea como ah ok es mirate tengo una invitación para hacer este podcast lo ha escuchado un montón de gente ha arranqueado número uno en la categoría marketing se escucha en 33 países dato nuevo ese me lo dijo Spotify 33 países está entre los 5 más escuchados del mundo de los podcasts más escuchados y me encantaría contar tu historia si te animás ahí está el call to action si te animás en la acción está el desafío va a tomar solo una hora lo hacemos por Zencaster en su momento por Riverside ahora lo hacemos por StreamYard y solo te va a tomar una hora y nada más si me decís ok te mando las coordenadas y nada más y en general me va muy bien tengo solo un invitado que se me está haciendo recontra difícil le he mandado no miento 30 mensajes por lo menos es el fundador de Poliglota así que si estás escuchando esto fundador de Poliglota vení a marketing para David ha sido casi imposible que grandes métodos porque eso que estás diciendo también pasa algo ahí en el cerebro del amigo de Poliglota pero a nosotros nos ha pasado algo que es muy difícil y por eso quizás optamos también fue un poquito coincidencia pero por el por el otro formato de podcast de agarrar un tema con un partner y desarrollarlo que es increíblemente desafiante porque tenéis que estar muy atento leyendo preparándote no es fácil pero a nadie le gusta hablar de plata y hemos tratado de hablar de plata con la gente y te terminan muchos diciendo es que me incomoda hablar de como invierto o o la gente no sé qué va a pensar y como que estamos medio forzados a estar en este en este otro mundo más de de conversación alrededor de un tema eh ojalá que eso fuese distinto yo no sé si quizás tú te animáis después a ir a un capítulo de animales financieros para para ver como un ingeniero convertido en marquetero se anima a hablar de de sus inversiones pero me encantaría tener no sé alguien del mundo del fútbol o un doctor o no sé un abogado o lo que sea que digan oye yo lo hago así porque al final un poquito eso es lo que te decía de acercar este tema de las finanzas a las personas como algo natural como algo que deberíamos hablar con nuestra pareja con con nuestros amigos con todo el mundo mira hoy hoy después de 101 episodios te diría te respondería que sí voy iría nervioso iría con digamos con ansiedad o es que voy a decir si no sé nada digamos con todos los complejos a flor de piel pero si me lo hubieses pedido en el episodio 30 me hubiese probablemente hubiese dicho mira no no me hubiese costado pero no hubiese querido ir y cuál es la diferencia en que como marketero como ingeniero convertido en marketero descubrí la mega absoluta importancia de comunicar de estar creando contenido digamos y primero va el volumen después la calidad digamos no no puedes digamos si te detenés en que querés tener un súper buen contenido y no vas a lanzarlo hasta que no sea lo siguiente cuente bueno no lo vas a hacer entonces primero es mira hay un gap entre lo que vos sabés lo siguiente hay un gap una distancia enorme entre lo que vos imaginás que debería ser tu podcast y lo que sos capaz de producir en ese momento la distancia es enorme pero si la reconoces dices ok pero tengo que partir con algo y yo sé que va a ser malísimo el primero y no importa y te atreves a hacerlo que es lo más difícil si me acuerdo las primeras veces realmente me ponía muy muy nervioso por eso grababa 20, 30, 15 veces la intro y cuando lo empezás a hacer te empezás a soltar hoy el crear contenido contenido y ahora vamos a meter en el segundo tema el título de este podcast es como el santo grial del contenido porque el podcast es el santo grial del contenido cada vez que hay una oportunidad de crear contenido tomala si te invitan a un podcast anda si te invitan a un vivo hacelo y si no te están invitando trata de generar las condiciones para que ocurra esa invitación estar viendo la oportunidad de crear contenido y el santo grial este podcast que hemos creado ya hace bueno 101 episodios de nuevo partió solo siendo eso un podcast y en formato audio y nada más como después del episodio 60 dije bueno quizás porque empecé a ver que otros podcasteros hacían lo mismo que es mirá sacan clips y lo mandan a las redes sociales y después hacen lo mandan por mail y sacan extractos para las redes para digamos posteos y demás y empecé a hacer lo mismo entonces de ahí hoy este episodio va a estar primero fue en vivo que esto es nuevo ahora hay una oportunidad nueva mira hay un vivo para una audiencia que quiere consumirlo en vivo eventualmente en la medida que le meta consistencia mira todos los viernes o todos los lunes es el podcast se graba en vivo y acá está y los que lo quieran escuchar les parece entretenido acá estamos después está la audiencia que lo escucha como podcast porque digamos es su formato favorito pero después están los que en las diferentes redes sociales youtube con short reels en instagram tiktok y linkedin pueden ver extractos y puedes mandar por mail el episodio tenés muchísimas oportunidades de estar creando contenido con una hora de grabación esta hora después se va a todos lados y la competencia todavía en lo que es podcasting es súper baja comparado no sé a hacer un blog o tener tu cuenta de instagram hay una oportunidad de inversión ahí está lo que estamos con tu tema de invertir tu tiempo en crear este tipo de contenido que además te nutre un montón y viste un mega tip como tú decís ahí en tus capítulos tú estás acostumbrando a tu audiencia a consumirte de cierta manera y en cierta periodicidad y por eso es muy relevante lo que tú decías al principio me voy de vacaciones tengo que dejar esto grabado porque si el gallo que está acostumbrado a escucharme todos los viernes va el viernes y no se encuentra con nada se va a ir a escuchar otra cosa se va a encantar con otra cosa y se va a olvidar de ti entonces es algo que nosotros pecamos un poquito ahí porque a veces no nos da el tiempo no sé Pablo se fue a California yo estaba viviendo afuera y también en algún momento me empecé a mover y se nos complicó pero tú no deberías parar porque te vas la gente se va a olvidar de ti no eres tan bueno como para que no se olviden de ti tengo un mega hack ahí mira tengo un mega hack para no perder la frecuencia en el año pasado entrando exactamente hace un año atrás después de haber grabado un montón de episodios yo estaba realmente cansado aparte había sido un año movido en todo sentido y hablo con con Salva y digo bueno Salva me merezco nos merecemos después de todo este tiempo un descanso cerremos la primera temporada tomémonos un mes o lo que sea y volvemos en marzo y me dijeron Salva me dijo no 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 grabemos anticipadamente los episodios o sea para que haya un backup y tengas y puedan salir cuando vos no estés y te tomes las vacaciones y que no pare la frecuencia eso Salva no lo hizo porque es un buen samaritano lo hizo porque yo le pago pago y ese es el hack pago ese servicio y cuando vos pagas el servicio no querés perder plata no querés pagar por algo que no haces lo suspenderías y como la otra parte decía me dijo no no para si vos dejás de hacer nosotros dejamos de venderte el servicio de producción no te conviene y fue súper transparente yo no quiero que vos pierdas el negocio y yo no quiero perder la frecuencia hagámoslo obvio grabemos por anticipado y ahí me tomé y ahora siempre tengo como 4 o 5 episodios pregrabados por si te enfermás no podés tenés que hacer algo entonces ahí esa ha sido o sea es que alguien me lo agradeció hace un tiempo me dijo ¿sabes lo que me gusta de tu podcast? o sea yo sabía que era importante y nadie me lo había dicho es que siempre está otros podcasts que sigo se desaparecen mucho tiempo el tucho está siempre si es clave al final nuestro cerebro es muy frágil se va a distraer se va a olvidar al final no nos olvidemos y por eso le pusimos animales financieros porque por esta cuestión de de personas de realidad de lo que realmente pasa en el día a día de esta cuestión no hacerlo de libro y en esto de escuchar podcast es lo mismo a mí me encanta no sé si puedo arrupar de nombres pero hazme casi en la cabeza pero es obvio a mí me encanta me encanta partir la mañana con el primer click de la Marcela Vélez de de un diario porque ella está viviendo en Londres y te cuenta en la mañana lo que está pasando y con eso ya partí el día finito y cuando se va de vacaciones te diría que hasta me genera un sentimiento de ¿por qué la Marcela no sigue grabando o cómo soluciona esta cuestión porque me está generando un problema entonces este gallo esta persona que me ayuda ahora lo tengo un poquito ahí de de enemigo y eso es algo que no podéis generar porque voy a buscar una solución por otro lado y si la solución es mejor y probablemente quizás la encuentro chao un un auditor menos total y ahora mira vamos antes meternos como a tecnicismos es el marketing es un ejercicio de memorización o sea vos lo que querés es estar en la cabeza de tu público de tu audiencia en mi caso de mis posibles clientes de hecho Francisco vos llegaste como cliente vos contrataste una consultoría a mi agencia Junio Marketing porque habías escuchado el podcast y cuando llegaste vos llegaste pidiendo el servicio vos llegaste diciendo mira me gustaría esto nos ayudes y así con relación más menos llegamos a algo no es que yo estuve yendo a una licitación con vos o por favor dame una reunión que te voy a presentar las credenciales fue al revés fue el famoso inbound de que tu cliente llegue a vos y no al revés es una posición mucho más favorable entonces la memorización que te recuerden estar en la cabeza requiere frecuencia porque si no tienes un presupuesto infinito no sos Coca-Cola Falabella estas marcas Nike que están metiendo literalmente millones de dólares todo el tiempo para que no te olvides en nuestro caso es crear contenido y lograr cultivar una audiencia que va a ser parte siendo muy chiquitita pero si te mantenés constante en el tiempo va a ir increchando recordá David el marketing es un ejercicio de memorización y tiene que ser fácil que te recuerde y metiéndonos a dale dale no solamente como comentario final hace un tiempo hacía un curso y te decían independiente de cómo sea tu negocio si ayudas a la gente a declarar impuestos una vez al año o los ayudas todos los días o le vendí a la gente un auto cada cinco años tú no puedes entrar en esta forgettable zone la gente no se puede olvidar de ti y si tú vendís una cuestión una vez al año tenés que hacer algo una vez a la semana o una vez al mes para que esta gente no se olvide de ti independiente que no le vayas a vender ayúdalo no sé mándales lo que sea pero pero esto no tiene que ver con tu frecuencia de venta esto tiene que ver con lo que decís tú repetición para que sigan en la casa así que dale perdón no buen comentario sí hay que estar hay que estar hay que estar si es que yo hoy lo pensaba esto es como comer sano ir al gimnasio o hacer deporte y crear tu contenido tus vegetales digamos esas son cosas que no vas a querer dejar de hacer el resto de tu vida digamos comer bien mantenerte bien en tu cuerpo digamos hacer deporte ejercicio lo que sea y crear tu contenido siempre cuando creas tu negocio es durísimo pero pero para mí el retorno ahora en términos económicos si vos me preguntaras Javier está bien te nutre aprendes en términos económicos concretos vos yo invierto todos los meses en hacer este podcast mi tiempo y dinero pongo ambas cosas tiene un retorno de la inversión digamos ha sido negocio para tu agencia la respuesta es si el retorno tiende a infinito o sea es un retorno no lo vi en los primeros 50 episodios lo empecé a ver después eso es casi un año entonces acá tienes que tener paciencia y empieza a darse probablemente el interés compuesto o sea que la magia del interés compuesto se empieza a dar después de mucho tiempo de hacer lo mismo no de ya puse hice 3 episodios y me va a ir increíble me gustaría contar el interés compuesto es que no puedo dejar de comentar del interés compuesto porque claro al final la gente se quiere hacer rica rápido o lo que hay en este mundo de los podcasts quiero hacer un capítulo y que lo escuche un millón de personas tú ya lleváis 100 capítulos porque sabéis que esta cuestión es volumen y yo en el mundo de la finanza y ahí con Pablito les decimos oye no te vas a ser rico ni en un año ni en 6 meses ni nada te ha gustado el interés compuesto en inversiones es mucho más tiempo necesitas al menos 10, 15 años para que se empiece a notar antes de eso no se va a notar y el que te diga que te voy a hacer rico rápido te está mintiendo así que por eso en nuestro podcast tratamos de que esto sea parte de la vida porque vas a tener que estar ahí mucho, mucho tiempo para que te dé algo de fruto vamos a meternos a consejos bien concretos para partir tu podcast yo voy a partir con los míos y vos lo vas complementando y vos agregás los tuyos perfecto tenés montones de formatos para elegir hacer tu podcast vamos a llevarlo a podcast personal no el podcast de tu empresa o querés tu podcast personal tu marca personal mi formato favorito es este es el de las entrevistas porque tenés montones de ventajas que les decía el contenido gran parte te lo hace el invitado vas a conocer vas a hablar con alguien cool ojalá todas las semanas en mi caso a veces es más de una vez a la semana cuando le meto más frecuencia para sacar más episodios partí esto me lo preguntan siempre partí con un micrófono USB sin ninguna sofisticación o sea compré un microfonito que costó creo 30 mil pesos son como 30 dólares hoy día un poquito más compré en Mercado Libre como se conecta directo al computador y empecé con ese micrófono y hay un par de plataformas que te permiten grabar podcast muy fácil que están diseñadas para podcast que son Zencaster fue la primera que usamos después nos fuimos a Riverside porque tenía un par de features que nunca usamos pero parecían re cool y ahora que los estamos haciendo en vivo estamos usando esta que es StreamYard de ahí la gracia de todas estas plataformas es que se graba localmente por lo tanto si se cortara internet o empezara a andar mal la internet y se entrecortara la comunicación quedan los archivos bien grabados localmente después se hace una postproducción o sea se va el equipo lo recorta pero si no tenés eso no pasa nada o sea si no tenés un equipo de postproducción pero también podrías conseguir uno un editor quizás no tan sofisticado que le meta tantos efectos y cosas como este podcast pero sí que limpia el audio que saque los espacios en blanco que haga una edición mínima le meta una cortina musical de fondo en Fiverr Workana en cualquiera de estas plataformas de freelance probablemente lo puedas hacer y de ahí lo subís a Anchor FM básicamente subís los archivos ahí y Anchor se encarga que es de lo compró Spotify se encarga de distribuirlo en casi todas las plataformas de podcasting salvo Apple Podcast que ahí tenés que hacer el trámite aparte pero en mi caso el 98% se escucha por Spotify pero espectacular o sea uno no puede creer lo fácil que es tener algo en línea son un par de clics no te demoráis nada no sé cuando nos llega al archivo ya masterizado te demoráis nada y bueno nosotros también ahí nos metemos a Figma gratis y así una fotito ¿más delicada? ¿cómo va a ser? a ver contame tu proceso de producción te cuento un poco nosotros creo que lo más importante es tenerlo agendado que si empezáis a buscarle el lunes cuando grabamos a qué hora grabamos no existe nosotros con Pablo grabamos los miércoles pasara lo que pasara entonces de repente los lunes los martes en la mañana no tenéis nada y entre los dos nos íbamos a hacer a Contability eso para mí era muy importante tú probablemente que tenís entrevistado ya lo tenías agendado por lo tanto hay que hacerlo entonces sin tenerlo agendado creo que no existe y nosotros bueno ahí grabamos nosotros ocupamos en Caster ocupamos en Caster después de un tiempo que descubrimos lo que tú decías de tener el video grabado o sea ya estáis haciendo ya estáis haciendo la pega dura ahora trata de hacerlo lo mejor posible con todos los software que existen para poder sacar la mayor cantidad de outputs se va al productor que eso también es esencial encuentra a alguien que haga esa pega difícil por ti si a ti no te cuesta tanto porque obviamente te cuesta generar este contenido no te vas a poner a editarlo tú vas a gastar muchísimo tiempo en donde tú no eres experto y después que no me rete pero mi señora también partió un podcast quizá un poquito después de que yo lo partí con unas compañeras donde estaba estudiando y trataban de editarlo ellas y yo le decía pero no lo hagáis tú si lo van a dejar de grabar porque ninguna de ustedes tres es buena para editar ni quiere gastar ese tiempo en eso y te va a enamorar muchísimo entonces hazlo con un productor y ahí después volví al archivo bueno se va a ir a hacer caster y le poníamos alguna fotito para que se viese un poco distinto nosotros después de un tiempo también abrimos un instagram y tratábamos de tirarlo todos los viernes a la misma hora de alguna manera pensando en esto de los que ya les gusta escucharnos saben que el viernes en alguna hora les va a aparecer y si se les pasa bueno el sábado no sé jugar a la pelota y el domingo vaya a comer con tus papás ya está ya se te pasó entonces no pierdas ese momento en donde hay mayor propensión a que se acuerden de ti trata de hacerlo siempre igual es un poquito como el proceso de construcción y en la semana nos vamos siempre nos vamos imponiendo oye leí esto me pareció esto interesante o del libro guía sabéis que ocupemos estos capítulos y nos vamos imponiendo ideas y armar un poquito una pauta no para leer porque si te ponía a leer se nota muchísimo y queda mal pero que te dé un poquito de orden porque si no te va a ir para cualquier lado total total yo estoy leyendo la pauta ahora para ver qué sección sigue lo he hecho 101 veces igual se me olvida entonces tengo ahí la pauta y ahora tengo que hablar de los fuck ups ahora no me voy a meter ahí pero quiero recalcar el mismo hack que es si tenés la posibilidad de invertir algunos dólares que no van a ser muchos en tener el productor que nuevo lo podés conseguir en cualquier plataforma de freelancing vas a conseguir uno vas a entrevistar porque vas a querer ver un poco esa persona te va a acompañar bastante tiempo el pagarlo es fundamental y hice me auto-hackeé hace un tiempo atrás porque Nelson que es el que edita los videos saca los videos va a ver va a escuchar todo este podcast en crudo y va a sacar los clips en Nelson 5 más un resumen yo además hago con él los videos edita los videos que hago para YouTube que son otro canal y hago otro tipo de contenido y el acuerdo que yo tenía con él era bueno cada video un precio X y este video un precio por episodio no por episodio por video que voy a mandar al canal de YouTube y mi idea era hacer uno semanal pero hubo semanas que no hice ningún video por lo tanto Nelson no me cobraba ese video que bien que bien trabajo suena muy lógico ¿no? trabajo lo cobro no trabajo no lo cobro pero son re difíciles hacer esos videos es más difícil que podcast porque ahí tengo que escribir un guión tengo que pensar el tema tengo que escribir un guión tengo que grabar tengo que toma mucho esfuerzo pero yo sabía que era importante hacerlo pero lo estaba procrastinando como nada este tema esta semana no me siento muy bien no estoy para grabar así que no voy a grabar y lo que hice fue Nelson vamos a hacer un nuevo deal vos me vas a cobrar todos los meses un fee digamos te mande o no te mande el video para editar si no te lo mando mala mía pero vos me lo cobras igual adivina cuántas veces fallé incluso enfermos si vos nos he grabado no queremos perder plata nadie quiere botar plata a la basura con todo lo que cuesta ganársela y no gastársela son dos cosas que van en paralelo ok ganemos plata ok y después no te vaya el mola comprártelo todo porque es muy tentador y que la voy a estar botando ahí porque me dio lata sentarme a grabar algo que yo sé que puedo hacer no es un imposible total y para cerrar la sección yo me hice este compromiso a mí mismo porque me di cuenta de que mi negocio y mi persona ambos crecemos con el contenido digamos yo soy mejor profesional por lo tanto a mi negocio le va mejor tengo mejores oportunidades de negocio tengo mejores clientes crecemos entonces lo mismo pasa con comer sano y hacer ejercicio entonces ahí come sano hace ejercicio y crea tu contenido vamos a entrar a los fuck ups que fuck up te has mandado en la creación de tu podcast yo te diría que dos principales de no partir al comienzo con grabando esto con video creo que ahí se nos fue una temporada completa en que tenemos solamente audio y nos encantaría tener todo ese material para poder hacer más cosas y dos no pagarle a ¿cómo se llama el que te hace los videos? Nelson a Nelson porque los videos esos son producción propia y hacen muy poquito y podríamos tener mucho más volumen de cosas entonces ahí sorry que que no nos rete Spotify pero de cagado no hemos puesto esa plata para hacer videos que es esencial ya estáis haciendo la parte difícil dale todas las salidas posibles totalmente buen facap mi facap chiquitito pero te puede servir David si partís hacer tu podcast está bien me di cuenta del episodio 70 un episodio el audio se grabó estaba buenísimo el episodio además se grabó pésimo porque no me tomó este micrófono me tomó el micrófono acá de los auriculares o no sé cuál micrófono tomó tengo como 5 dando vuelta y se escuchó pésimo no lo pudimos hacer y sabes cómo te aseguras de que tu micrófono esté funcionando bien que sea la fuente correcta te haces unos golpecitos al micrófono y si ves que se mueve la linita del micrófono es que es el bueno así que tremenda tontera pero tenés que hacer y listo vamos a cambiar de sección no 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 y quizás un facap adicional ok partir con cualquier micrófono pero después no pasarse a uno un poquito mejor que te cambie esto de análogo a digital que seguro tú lo tienes porque se escucha muy bien el mío yo todavía no espero ir en la semana a comprármelo pero en la medida que lo vas haciendo vaya ganando recurrencia sabéis que lo vais a seguir haciendo no pegarte un pequeño upgrade que tampoco es tan caro creo que es un facapo al final que tú te escuches mejor que tú sientas que sale mejor es un tremendo reward para ti mismo para seguir haciendo esta cuestión y no parar uno necesita eso también sí y aparte es un juego son tus juguetes y la diferencia entre un niño y un adulto es el precio de sus juguetes entonces el comprarte un buen micrófono una buena mezcladora empezás a empezás a ver tutoriales oh Joe Rogan usa este micrófono que es el Shure SMB7 pero que necesita un par de dispositivos si no no funciona es muy entretenido de nuevo cambié el micrófono como al episodio 80 no tanto no 80 pero después el 50 hice un montón de cosas no antes vamos a cambiar sección y nos vamos a entrar y vamos a entrar a el ping pong yo te voy a hacer una pregunta y vos tenés que responder lo primero que te venga a la mente ok ok se voy a correr 15 minutos hace poquito para poder estar un poquito más despierto muy bien muy bien estás siguiendo con el comer sano hacer ejercicio y crear tu contenido herramienta para el podcast que te complicaría la vida si desapareciera mañana anchor no sabría cómo hacer nada pero saliendo de esa que es la obvia para conectarse a todas las cosas hoy día es en caster que te graba local te da los videitos y ahí está el material para que después tú no tengas que hacer nada y alguien haga toda la pega por ti canal de marketing favorito para distribuir tu podcast spotify 100% el mío es las redes sociales o sea LinkedIn TikTok o sea hacer esos clips esa es la manera de difundir tu episodio antes lo mandaba por mail ahora estoy mandando otras cosas pero diría que las redes sociales obviamente es el favorito porque ahí es importante que mucha más gente sabe que tenés un podcast que gente que escucha tu podcast obviamente entonces tenés que tenés que mostrarlo o sea estoy de acuerdo lo mío es un problema de de outputs no tengo mucho más que Spotify y me encantaría que los otros porque claro hay más volumen hay más gente y probablemente son los canales de entrada para que lleguen a tu podcast tu podcast Francisco está buenísimo yo lo he escuchado está muy bien armado así que David si no has escuchado el Animal y Financiero anda a pegarle una escuchada está muy bueno me ha enseñado un montón de finanzas personales así que nada hay un montón de valor está muy bueno me da casi un poquito de envidia un poquito un poquito de envidia porque está muy bueno porque por el formato que tienen yo soy incapaz de hacer lo que hace Francisco estoy con ese formato así tan con vos y Pablo ese ida y vuelta de contenido está sensacional pero no entremos ahí vamos a ir con el ping pong podcaster que te inspire un montón Javier Iranzo esa era la obvia vamos es obvio vamos vamos dame un segundo Master of Scale ese me ha gustado muchísimo y pasa lo mismo eso ojalá que ese contenido estuviese en español pero ese lo deberían escuchar todos los que estén ahí en el mundo del menos startupeo o que le gustan las empresas sale un montón en este podcast o sea está si es que yo no lo he escuchado tengo que confesar y cada vez que me dicen tenés que escuchar Master of Scale digo otro más que me lo dice así que me voy a suscribir ¿a quién le robás más? ¿en quién te inspirás para tu show? quizá un poquito autorreferente pero a Pablo Rieman que es mi partner del podcast pero Pablo es una mente brillante y que y muy curiosa y Pablo anda leyendo por todos lados y por qué creo que hacemos tanto match porque Pablo es mucho volumen de cosas que yo no alcanzo a llegar y me tira y me tira y me tira y yo creo que tengo esa capacidad de este es bueno y este puede conectar con la gente pero Pablo es como un embudo de contenido y que después a mí me sirve mucho para bueno vámonos por acá ¿a quién? digamos puede estar voy a cambiar esta pregunta puede estar vivo o muerto puede ser de ficción o real te gustaría entrevistar en animales financieros Warren Buffett yo creo sin lugar a uva o sea es el inversionista el otro día veía el gráfico que porque al final todos están los grandes inversionistas están como en tasas de retorno anuales por cuánto tiempo la repiten y hay algunos que tienen 30% de tasa compuesta de retorno otros 40 Warren Buffett está como en el 20 pero la gracia es que lleva como 70 años componiéndose al 20% y hacer eso es el único que lleva que creo que lleva más de 50 años entonces es una persona impresionante que te habla de negocios de entender los negocios de esta cuestión es real de negocios reales y me encantaría sería espectacular hay otro muy bueno Damos Arán no sé si lo hayas escuchado también espectacular pero trataría de hacerlo en español porque esos gallos hablan pero siempre en inglés y creo que esta cuestión del español para mí es súper importante sé que mi inspiración para hacer marketing para David tuvo que ver con eso con el idioma todos los podcasts de marketing que escuchaba estaban en inglés y decía esto es increíble la cantidad de valor que hay acá no conozco nada en español hay una oportunidad para hacerlo así que vamos a cambiar vamos a subirnos los dos esto va a ser diferente vamos a subirnos los dos al DeLorean la máquina del tiempo y vamos a viajar a cuando empezamos a armar nuestro podcast primeros episodios ¿qué te dirías qué harías diferente? no sé si vale pero me subiría de vuelta y partiría 10 años antes creo que sinceramente creo que generamos muy buen contenido que lo podríamos hacer mejor en mil cosas estoy de acuerdo pero el que llega primero tiene una ventaja tremenda y la he visto pasar muchas veces de TikTok Instagram podcast y no sé y me va a seguir pasando porque me cuesta mucho a veces partir pero apenas ve algo que creáis que puede haber puede haber algo especial puta súbete a ese carro porque ser el primero te va a dar una ventaja brutal aquí no necesariamente gana el que lo hace mejor sino el que parte antes es más recurrente ¿sabes qué haría yo diferente? trataría de sumarme rápidamente de hecho no lo tengo y se me acaba de ocurrir recién que podríamos armarlo que es un mastermind de podcasteros es decir un grupo un grupo como que tenemos nuestros podcast y compartimos experiencias compartimos hacks compartimos lo que hemos aprendido y me acuerdo de una anécdota una entrevista le hicieron a MrBeast el youtuber más grande del planeta y le preguntaron cuál había sido su detonador más importante para ir tan rápido y dijo el mastermind que fue al principio éramos un grupo de no sé 5 10 youtubers no me acuerdo el número obsesionados con crear contenido excelente entretenido para youtube y no hacíamos otra cosa de lunes a lunes no carreteábamos no teníamos pololas no hacíamos era hablar de podcasting y eso nutre un montón yo me siento súper solo esta es como la primera entrevista que tengo de alguien que tiene su propio podcast entonces ya lo sabés podemos armar un mastermind después espectacular y hoy día que hay este boom de startuperos y gente muy inteligente en Chile haciendo cosas increíbles que se lo devuelvan al país de alguna manera o a toda la comunidad que habla española mostrando cómo lo hacen qué los diferencia que un poco lo que tú haces en marketing para David pero quizás desde otra perspectiva sería pero brutal vamos listo tenemos un compromiso última oportunidad hay algo que no te pregunté y te hubiese gustado quizás no me lo preguntaste pero salió yo creo que un poquito el tema del guay de Simon por qué por qué haces esto por qué haces esto voy 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 por qué estás invirtiendo tu tiempo en armar un podcast como animales financieros yo tengo un tema con la plata soy el primer profesional de mi familia y cuando salí de la universidad me tocó un poco ayudar a mi mamá a mi papá y estuve bien endeudado que se yo porque tenía que ayudar era lo mismo había que ponerse en la casa y me tocó aprender a la fuerza qué tan importante es manejar la plata y en Chile hay mucha gente que necesita esa misma ayuda entonces y haciéndolo bien haciéndolo no es tan no es tan difícil o sea no es simple pero no es tan difícil haciendo un par de cosas bien puede ser hasta ahora no sé exitoso financieramente al menos que no esté endeudado entonces esa cuestión de que más gente entienda eso para mí es una cuestión que es un motor brutal tú deberías decirlo igual te llegan clientes que se yo porque lo nombráis igual como nombramos a varias de los otros asset managers en Chile y tratamos de darle un espacio para que esto para que el podcast no se sienta como algo de una empresa sino algo independiente pero pero ahí el guay que te termina motivando y cuando alguien te habla y te dice oye animal gracias por el capítulo está todo pagadísimo el tuyo el mío yo creo que era más yo también soy el primer profesional de la familia así que compartimos eso y también siempre hubo problemas de plata siempre y mucho miedo digamos de que no alcanzara la plata y demás mucho al día de hoy creo que todavía lo llevo ese miedo y el cuando salí de mi negocio de mi agencia anterior que se llamaba mayo después armé una llamada la actual que se llama junio me di cuenta me estaba yendo no a la B sino a la C a la D digamos estaba perdiendo velozmente lo que había construido en términos de posicionamiento imagen de un profesional respetado en el mundo de marketing que había ganado un marketing best había sacado mi agencia seis años consecutivos como mejor agencia digital de Chile sentí que todo eso se había destruido por completo y empecé a entender la importancia de que tenía que comunicar dar charlas digamos que tenía que tener una presencia en el mercado que ya no era suficiente no había otro camino para publicitarme y el podcast lo encontré como ese vehículo de poder crear contenido y lo hice como medio más egoísta yo diría ojalá tuviese un propósito tan tan profundo que hoy lo cumple pero no partió por ahí que es es re egoísta mi podcast yo Javier quiero aprender un montón quiero aprender todo lo que pueda y en la pasada lo transfiero lo transfiero lo transfiero lo transfiero y esa es la manera de dar 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 recién después para recibir esa se la rogué a Gary V y partí de esa manera así que ahí está Francisco está llegando la hora de despedirnos si David se quiere poner en contacto con vos ¿cuál es el mejor canal para hacerlo? Linkedin para no decir si hay alguna algo si nos hablas por de A también siempre estamos por ahí puedes hacerlo pasa el dato puedes hacerlo es válido puede entrar a dbeacapital.com .com y ahí tenemos los chat y bueno ahí hay varias personas que nos ayudan pero a mí también siempre me gusta estar porque creo que es súper importante estar tomando el pulso a lo que está pasando en el día a día con las personas con los clientes que le está pasando que están sintiendo que preguntan que no así que por ahí también pero Linkedin siempre respondo feliz de ayudarlo en lo que sea ya sea de oye ¿cómo partiste tú? que era un analista financiero y que no tenía idea de este mundo de las comunicaciones a llegar a ser un podcast o si cosas de finanzas de inversiones también feliz de ayudar así que nada un placer Javier estar aquí en este capítulo contigo vamos ahora sí llegó el momento de despedirnos gracias por haber acon tengo que hacer esa línea de nuevo pero igual estamos en vivo llegó el momento de despedirnos gracias por haberme acompañado hasta acá gracias por escuchar Marketing para David de este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro Delfi Soane y Salva Luca en la producción y Fede Ferreira en la edición ¿ves? eso está todo escrito lo estoy leyendo lo hice 101 veces igual lo tengo que leer puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail javier arroba iranzo punto com o en mis redes sociales con el mismo nombre importante no te olvides de suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos estés escuchando activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y nos ayuda un montón nos re motiva nos escuchamos en el próximo episodio y Francisco vamos a hacer la junta porque yo sé que si sabes ¿sabes lo que le dijeron a David antes de pelear con Goliath? vamos ponele onda ponele onda ponele mucha onda tremendo tremendo ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes?